y vamos a atender el caso de la señora Josefina García. La señora Josefina tiene una inquietud que es muy común en los edificios, más de lo que nos imaginamos. Ella nos pregunta qué ley obliga a los vecinos a recoger las aguas de los aires acondicionados instalados en las ventanas y que hace daño a los apartamentos. Ella nos dice que vive en Terrazas del Ávila desde hace más de 30 años y varios vecinos a lo largo de toda la vigencia de este apartamento han instalado aires acondicionados y estas aguas caen a las ventanas. Ella vive en el piso 1 y todos los aires acondicionados terminan justamente en la pared de su vivienda y dice que le han deteriorado las paredes y los clósetes internamente. Ha hecho la solicitud de múltiples maneras para canalizar las aguas en el interior de cada una de las viviendas, pero no ha sido posible conseguir esto con los vecinos. Entonces ella nos pregunta cuál artículo de la ley obliga a los vecinos a no botar agua por las ventanas, que ella realmente está cansada de reparar las clósetes, de lavar la ropa, porque esto ha producido que se humedezcan, que además tengan mal olor y se les deteriora. El primer artículo que puedo citar es el artículo 3 de la ley de protección y es el que habla de cómo deben disfrutarse los apartamentos o locales individuales, ya no las áreas comunes. Y una de las cosas que establece este artículo es que un propietario tiene la obligación de mantener en buen estado de conservación su apartamento, en el sentido de que no debe perjudicar a otras personas y tiene que resaltar los daños que por su descuido o de las personas de las que él tenga que responder hayan sido ocasionales. Este es el primer artículo, la primera norma que establece la ley de propiedades. Además de eso nos dice que en el literal F que no deben producirse molestias ni daños ni ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los propietarios, que amenacen su seguridad o afecten la salud pública. Esta es la base legal que puede utilizar para obligar a su vecino a hacer esta reparación. Ahora, ¿cómo se hace esa obligación? ¿Cómo se solicita el cumplimiento forzoso de esta obligación contenida? Hay una fase de mediación que nosotros le pedimos y llamamos a las personas a que lo haga después de documentar muy bien esta solicitud. Ya está, a la altura se tiene que haber hecho una carta solicitando a todos los vecinos que tienen su aire acondicionado, firmado por usted, pidiéndole la corrección de esos botes de aire en la ventana, haciendo que además fotografiar el daño producido en la parte externa, el daño producido dentro de su casa, de su clóset, de su vivienda. Todo eso debe tenerlo muy bien documentado. Y una vez que usted tenga recogidas esas pruebas o esos documentos que reforzan su petición, ir a una instancia conciliadora a tratar de que le presten atención y deje constancia de los daños. Si usted hizo reparaciones de su clóset y hizo reparaciones a las pinturas y a las paredes, debe conservar esos comprobantes como muestra junto con un informe muy breve que pueda realizar la persona que le está haciendo las reparaciones, de en qué consistían los daños y cuánto eran los montos para pagar. Y si en última instancia ya no hay manera de que por la vía conciliatoria lleguen a pagar, pues sencillamente ir al tribunal de municipio respectivo y demandar o bien una obligación de hacer, que es la de pedir el cumplimiento de esto, de mantener en buen estado de conservación sus equipos y sus paredes. Y la obligación de no hacer es no ejecutar esos actos que perturben su tranquilidad, que amenazan su salud pública. Tiene dos alternativas. O la obligación de hacer, que es la reparación, o la obligación de no hacer, que es justamente esa que no está permitido. en realizar esos actos. O también puede subsidiariamente pedir unos daños y perjuicios. Pero para pedir los daños y perjuicios debe demostrarse que esos daños han sido causados y han sido causados por este vecino. Este es el procedimiento que debería ser rápido, breve, expedito, por la vía del procedimiento breve, no sé si por la cuantía, pero sí por el tema. Y sin embargo, la dificultad que tenemos en este caso es justamente el tener que contratar los servicios de un profesional del derecho que vaya a un tribunal y nos asista en él. Esos gastos también que usted va a ocasionar por la instancia judicial a la cual tiene que asistir también deberían ser cancelados por el vecino que lo está perturbando. Así que yo creo que hay que ir organizando toda esta información, amigas Josefina, los recaudos, las pruebas, y antes de ir a la instancia judicial pedir a través de la Junta de Condominios que convoque una asamblea solamente con las personas que están afectando este lado de los daños acondicionados, llegar a un acuerdo de reparación, porque no es un tema que tenga que ver con los asuntos comunes, a menos que también sea la fachada, porque si es la fachada, es un tema de resolución común. Entonces pedirle que entre todos procedan a reparar las fachadas, si es un asunto común, y que quede un acuerdo, y ese acuerdo va a formar parte de todo este dossier que usted debe guardar para pedir el cumplimiento y el resarcimiento de todos los datos. Esperamos, señora Josefina, que esto haya podido servirle de guía y de orientación al momento de solucionar el conflicto que el día de hoy usted nos está enviando desde el Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondominio.com. ¡Gracias!